Good morning! Estoy haciendo avenitas de desayuno Hoy usé la leche de sal de almendras que compramos hoy como queda y vamos a desayunar y vamos a ir para el gym porque los domingos es igual que los sábados que cierra temprano, cierra a las 4 que son las 12 y cuarto así que desayunamos rapidito y... y después nos vamos y aquí está la avena nada, se ve igualita que cuando lo único que yo siento es que da más trabajo de que espese de que cuando es con desayunar mal así que veremos a ver Llegamos del gym después del gym después del gym fuimos a Ross y por eso lo compré compramos este marco para una foto ahí me compré lo que me compré fue cosas para hacer ejercicio porque tengo unas cosas de workout que ya están feitas me conseguí estos pantalones que me costaron 12.99 ustedes saben que la ropa de hacer ejercicio es bien cara así que en Ross es un éxito en serio compré este sports bra miren que lindo cerquecita me costó 9.99 ahí no se ve mucho ahí compré estos no, estos son unos panties 3.99 por 2 miren el color de esta blusa que me combina bien brutal con mis tenis esta me costó 6.99 esta me costó 6.99 es de la marca Champion me combina bien brutal con los tenis y esta Calvin Klein que me costó 13.99 y me gusta un montón si mira a ver quién es este miren la parte de atrás como es con estos dos boquetitos y ahora nosotros vamos a bañar y vamos a ir para la pool resulta que íbamos para la piscina bueno íbamosnos llegamos a la piscina pero está cerrada estaba cerrada porque la tienen que limpiar y yo digo de todos los fines de semana este fin de semana se antojaron de limpiarla pero yo no creo que ayer estaba abierta no sé y Jonathan está caminando a Raquito que va con nosotros vente ponla atrás ponla atrás ponla atrás ponla atrás ponla atrás esta cerrada tengo que cerrar la piscina ay 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 roquito roquito vamos a pasear vamos a pasear yeee nada lo que vamos a rentar película vamos para redbox vamos a rentar movies vamos a rentar movies movies que tenemos código de descuento for free vamos a ver hasta cuando admira ver hasta cuando es el código ay que calor un saludo vamos a rentar aquí ¿por qué también? ahora podemos usarlo hoy? ings sí uno dos cuatro uno qu� ¡Hip, hip, 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 hip! ¡Niudí! ¡Niudí! ¡Esta canción no me encanta! ¡Ah, como es el mix brutal! ¡Tú te llamas por qué! ¡Niudí! ¡Niudí!